Ella no quiere saber nada del amor Al fin que no salga con amigas Que no falten los shots de tequila No ocupa permiso pa' llegar de madrugada Aunque usa tacones y se pone mini falda No trae corona, me goce las toman No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más canija que bonita Se manda sola y a nadie le borra esa sombrisa Con razón ya no quieres saber del amor Para ser feliz no ocupa cabra Que decepciones está cansada porque le ha ido de la patada Ella no se ve vestida de blanco y solo quiere diversión No hay fin que no salga con amigas Que no falten los shots de tequila No ocupa permiso pa' llegar de madrugada Aunque usa tacones y se pone mini falda No trae corona, me goce las toman No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más canija que bonita Se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa No da explicaciones de lo que hace con su vida ¿No se vuelve más qué en la próxima? No da explicaciones de lo que hace con su vida No teme nada de sfondo